Hola, buenas noches, mi nombre es Romina y les doy la bienvenida a la fiesta Banfiletnia 100% taladro. Hola, Walter, una fiesta de Banfil hoy, raro verte acá, pero estás presente para llevar adelante la conducción y además brindarle un poquito de alegría a toda la gente. Una noche espectacular, algunas dificultades con el tema de la luz, pero ya se va a solucionar. Y además mirá qué noche, espectacular, una noche de 30 grados, las estrellas nos iluminan, la gente de Banfilet reunida, un año muy bueno para el club, la vamos a pasar bien. Así que acá estamos para intentar conducir la fiesta y además el fútbol tenis. Me parece que vi algunos ahí que te estuvieron desafiando, me parece que vas a tener bastante competencia hoy. Sí, pero los que hablan son los más fáciles después. Aparte soy tan bueno que me pagan la luz para que no vea la cancha, pero la tengo. Sí, sí, pero vos te acordás, Van Damme, cuando le vendaban los ojos, que peleaba igual y ganaba. Bueno, yo soy lo mismo. En comparación te diste, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, peleamos en fútbol de tenis. Estamos hablando de fútbol de tenis, ¿eh? No, vos sos un campeón, el mejor. Ah, el mejor. En kickboxing también, no, en kickboxing también, en taekwondo también. No, güey se parece un amigo. El amigo Gionco del kickboxing, acá hincha de Banfield, que está siempre. Y me conoce, ¿viste? Que las patadas que tiran en el fútbol de tenis son espectaculares. Él la quiere hacer, pero no le sale a nadie, no le sale a nadie, no le sale a nadie. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy aparte del fútbol de tenis? Bueno, hay shows, hay sorteos, está el monólogo de Heavy Rejodido, yo lo escucho en la mañana con Beto Cacela todos los días. Y realmente es un show de humor espectacular. Y además muchos chicos, muchos niños. Viene bien de que los padres vengan con todos los niños, con toda la familia, para que después continúen la tradición, ¿no? A mí me gusta, siempre digo de que los nenes, los hijos, las nenas, ¿viste? Después cuando se casan se cambian de bando, pero los varones es fundamental que estén en esta fiesta para que continúen la tradición del ser hincha de Banfield, del ser hincha de la ciudad donde uno vive. Totalmente. Hablamos un poquito de fútbol, me gustaría, ¿no? La palabra de un periodista, bueno, a nivel nacional, internacional, analizando un poquito este Banfield, versión 2010, ¿no? La verdad que tiene un buen equipo, no pudo finalmente estar entre los que peleó el campeonato, pero es un equipo de la base del campeón, nadie quiere jugar contra Banfield, es una realidad, nadie quiere jugar, es un rival a evitar. Y me parece que hay que ver como el tema de Falcioni, que más o menos manejaba los hilos del club y contenía un poco la presión de la gente, hay que ver con el nuevo técnico, con el Gallego Méndez, si se puede mantener, pero es clave el rendimiento, tiene uno de los mejores jugadores del torneo, como Herbitti, un arquero que realmente estuvo a la altura de las circunstancias. La defensa, no voy a hablar porque ya saben lo que significa, y me parece que con un Tito Ramírez en un excelente nivel y un buen acompañamiento, otro delantero que pueda llegar a aportar la cuota de gol, Banfield le puede ganar a cualquiera, y de hecho le gana a cualquiera en este campeonato, en el que pasó y me parece que va a venir. Ahí están, entonces, un lindo análisis, bueno, Walter, la verdad te agradecemos y bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Para mí, no sé, alguna te va a hacer fuerza, pero vos decís que sos el mejor. No tomo nada, me dan de tomar, tomo agua y a partir de ahora empieza tipo a las 12, me veo invicto. La llamé a mi señora y le digo, quédate tranquila porque creo que hay una copa en juego, le digo, correme la repisa porque me llevo otra copa, no pierdo. Hoy es 22 de diciembre del 2010, hoy se cumplen 8 años que perdí el último partido del fútbol tenis, lo perdí acá en Caguazú, no contra hinchas de Lanús, eran unos chicos que eran chiquitos, yo todavía no era tan bueno al fútbol tenis, pero 8 años que perdí el último partido. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver esa promesa para el final, mirá que te venimos a ver el último. Graven, graven, traigan tape porque hay muchos partidos. Vale, está así. Si quiero ver el baño, aprieto el rato. Si quiero ver el secón, no, y le miento. Si quiero ver el tape, no, y le miento. Si quiero ver el tape, no, y le miento. Si quiero ver el tape, no, y le miento. Si quiero ver el tape, no, y le miento. No se escucha, no se escucha. Yo sigo en la cancha hecha por el árbitro. Yo sigo en la barra de la doctora libre y no maná las buenas. Porque es un rejuego mío. Yo sigo en la barra de la cancha para ver nuestro tiempo. ¡Un aplauso! ¡Vuenos ver! ¡Un aplauso! ¡Sacá! 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 ¡La música la sacá! Te voy a desfrazar de boleto. ¿Sabés lo que tipo como vos que me cagaron a palo? ¿Qué querés que termine en el hospital? Todos los sonidistas son hilos. ¡Qué boludo, ¿no? Fueron a pensar que si importa el sonido es un día medio accidentado, pero no importa. La fiesta continúa, vengo de la luz, hicieron un tenedor libre y encima comen poco. ¡Sí! Hicieron un tenedor libre en esa cancha. ¿Qué pueden hacer ahí? ¡Nada! ¡Nada! ¿Vos sabés que yo jugué en este club? Jugué en las inferiores, me mandaban al banco y los finales de semana traban al banco. ¿Eh? Me mandaron las cheques y todo eso. ¿Eh? Yo si quiero con mi profe de matemáticas escucho divididos y sumo. Yo si quiero me voy a hablar y le paso y le digo ¡Vos sabés que el otro día estaba haciendo un show y había una señora que se reía, se reía! Yo digo ¡qué bien que lo está pasando! Pero la vi en la calle y también se reía, se reía, se reía, se reía. Pero estaba medicada, pobre señora. Decima le digo señora, ¿se siente bien? Dice sí, me siento cómoda. ¡Ah, qué bueno! Le digo sí, pero hay que aguantarse los cajones. ¿Eh? El otro día me para Adrián Suárez. Me dice heavy heavy tengo un papel para darte. Tomá, tirálo. Una cosa horrible. Con la mujer en el canto de suerte. Salí con una becárea que nunca me tuvo en cuenta. Salí con una alternatóloga muy variante que yo. Salí con una pechugón y su único sostén. Salí con una becárea que yo estaba en Lincoln presenciando una función de Manuel. Esperaba a Irna. Chocó Irna. Pero yo estaba Rita. Sería Rita. No fue una sorpresa. Tuvimos una relación esprescola, querido Gita. Si no hubiera echado atrás un muro. Pero no funcionó. Ayer le tocó la ruta. Y a Irna. Estamos en la fiesta de la Unión Banfileña. Ex jugadores de Banfield. Siempre presentes en el corazón de Banfield. Bueno. ¿Qué significa estar aquí otra vez? Con los colores verdes y blancos como siempre. Siempre, siempre. Identificado con los colores a full. Y el agradecimiento siempre. Las palabras de total agradecimiento a cada uno de los hinchas de Banfield. Que me brinda mucho cariño. Y compartir con chicos y compañeros que no veía hace mucho. Así que... Contento, contento. Y ojalá que siga el club creciendo como se merece. ¿Vas a jugar un fútbol tenis? Y si me... Si me llaman, por ahí juego. Lo que pasa es que vine con... Y me duele un poquito la rodilla. Todo. Estaba comiendo. Así que... Me engancharon justo. Pero no, bien, bien. La verdad que... Compartir... Aparte viene con mi hijo, Nicolás, que está en Banfield. Y con Marcelo también, mi hermano. Y... Compartir esto con todos los hinchas, está muy bueno. Los González acá juntos. Los González presentes. Distintas generaciones, pero presente en Banfield. Seguro. Y con la verde y blanca también. Sí, sí. Le vemos a Marce, campeón. Marce. Sí, sí, campeón, campeón. Salió campeón en... En la reserva y en cuarta. Y bueno, y a Pequita, otro ídolo. Otro ídolo del club. Dicen que sos un ídolo del club, Peca. No, yo no me siento ídolo. Sí. Se extraña mucho Banfield y bueno, tenía ganas de venir. Así que me invitó el loquito para... Para venir a la fiesta y no lo dudé. Vos decís que no sos ídolo, pero estás en el corazón de la gente. La gente siempre te recuerda, siempre pregunta. Y siempre te tiene presente. Bueno, bueno. Si es así, muchas gracias. Yo también, la verdad que viví momentos muy lindos acá. Y siempre me dan ganas de volver, ¿no? Escuchame. El loco dice que no se anima al fútbol tenis. Va, que no sabe por ahí. Están medio complicados las piernas. ¿Vos cómo lo ves? No, loco. Que te mata, loco. Se la tiraba arriba. Él no se siente idólogo. Pero en un momento era Pequita y diez más. Así que... La tiene que creer un poco. Era Pequita un amigo. ¿Quién tiró esa? Pequita diez más. Pequita diez más. Queda en la intimidad. Queda en la intimidad. Queda en la intimidad. Queda en la intimidad. Contame una, contame una. De aquellos planteles que compartieron, vivieron muchas cosas lindas. Lo que pasa es que con él tengo una confianza y un cariño especial porque yo lo traía de Morón, lo levantaba en Morón. Estuvimos viajando como tres años, ¿no? Sí. Y después las cosas lindas del fútbol. Que él en el momento que estaba en Banfield y mi hijo Nicolás y Marcelo, los traía a él a ellos. Se dio vuelta. Se dio vuelta. Y bueno, por suerte quedó una amistad. Una amistad con la familia, con los padres de él. Así que, no, muy lindo. Estaba muy lindo. Debutó justo cuando estaba yo en el equipo, así que lo queríamos mucho. Contame, vea, el Peca ya se está riendo. Contame cómo eran esos viajes con el loco. No, yo me divertía mucho. Era de pocas palabras, pero yo aprendía, aprendía de los consejos del loco. Después, muchas veces, yo le debo mucho a él. Llegaba tarde, me pagaba el remis. Esas son cosas que yo siempre me voy a acordar, así que le debo mucho a él de mis comienzos en el fútbol. Qué lindo, ¿no? Ver y crecer a los pibes también. Sí, no. La verdad que, bueno, cuando él jugó y después se afianzó en primera, todo. Mi papá, bueno, él no me deja mentir. Mi papá estaba pendiente de Pequita, que yo lo llevaba, que por ahí viajábamos juntos. Y tuvimos... Tenemos un cariño especial por comer, no solamente como jugador, sino también como persona. Creo que no le pregunté y no lo vi a ninguno de los dos, pero... Momento Banfield Campeón. ¿Cómo se vivió eso? ¿Vos lo quitó? Yo estuve en la cancha. Yo estuve en la cancha. Sí, sí. Muy lindo, la verdad que... Inolvidable. Aparte por... Yo... Siempre en el club, siempre viendo por ahí las inferiores y dándome una vuelta. Vi a... Bueno, a Alarcho, a Laucho, a todos... A Julito Barras, a todos jugadores que fueron compañeros y después salían campeones, que era el sueño del club. Así que... Muy bien, muy bien. ¿Cómo Pequita? Yo, mirá, yo estaba en Israel. Como loco buscando a ver dónde pasaban el partido. Y encontré un cable que lo pasaba y me junté con unos chicos argentinos allá y lo vimos. Y la verdad, yo... Una emoción barba. La verdad, se me caían las lágrimas de ver a compañeros que... Siempre lo buscamos y por ahí nunca se nos daba. Y ver esa cara de alegría, la verdad que fue muy emocionante. Sí, compañero. Otro compañero que está acá también. Lo tenemos y le damos la bienvenida. Lo subamos a la charla. ¿Te parece? ¿Les parece? Sí, sí. ¿Lo dejamos? No lo quiero tanto como a Pekka, pero igual. Lo dejamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Todo bien. Lindo, ¿no? Otra vez los colores. Verde y blanco el barrio. Hacía mucho que no vivía una fiesta de Battlefield. Así que... Nada, contento por la invitación y un gusto venir. ¿Vos te vas a aprender con el fútbol tenis? Sí, ya tenemos ahí con Pequita. Pequita jugó conmigo, ¿no? Sí. Le cuento un poquito el tema de la levantada. A mí se le voy a ganar. Le voy a ganar, le voy a ganar. Listo, ya hicimos el desafío. No, con Pekka acá, la juventud. Tenemos juventud, experiencia. Ya se me fue la juventud. Se mató, me mató. Me parece que dijeron que acá medio que no se le puede pegar. Por el loco. Medio que no pueden pegar acá. No, al loco se le complica si no puede pegar. Por eso le dije a Pekka que tiene un poco más de técnica. Entonces, vamos a andar bien. A vos no te pregunté, ¿cómo se vivió el Banfield campeón? Bien, la verdad, muy contento. Obviamente, cuando uno lo ve de afuera, quiere estar ahí. Quiere estar ahí. Nosotros no lo pudimos lograr en Banfield, yo estando tantos años. Y bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho y muy contentos al igual que toda la gente de Banfield. No lograron el campeonato, pero festejaron muchas cosas lindas. Inclusive esas noches de Copa Libertadores por primera vez en la historia. Uy, mirá, mirá. Uy, dice. Sí, la verdad que... No, el 2005 para mí fue uno de los mejores semestres de toda mi carrera. Lo disfrutamos mucho. Y bueno, eso siempre va a quedar en la memoria, ¿no? ¿Loco? Sí, no. Recuerdo la Copa también con los chicos. No, lo comentábamos, viste. Con el club que ascendiste, que tenés un cariño, que te identificás con los colores, después de jugar la Copa Libertadores, es impagable. Así que fue también un recuerdo muy lindo. Un sueño, ¿no, Pekka? ¿En esos partidos? Sí. Yo por ahí no jugué mucho ese torneo, pero fui parte del plantel. Y la verdad que se consiguió algo histórico para el club en ese momento y fue muy lindo. Chicos, lo vamos a dejar porque ya se están preparando todos. Van a ser los verdaderos protagonistas en la cancha otra vez, acá. Y bueno, hay uno que está agrandado, que es el conductor. ¿Qué dicen? No pasa nada. No pasa nada. Cuando van a jugar al programa, él los deja, siempre los jugadores que van los dejan ganar. Pero acá no, somos locales acá. Dice que hace 8 años que no pierde un partido. Juega bien. Esa descendente que está buena, pero según la dimensión de la cancha. Y si él tiene patada descendente, vos también le podés aplicar alguna. Sí, sí, sí. Pero a él, no a la pelota. ¿Me quita? No, vamos a ver, vamos a ver. Sabemos que juega muy bien Keijero, pero no tenemos fe. Sí, sí. El Sam aparte se la dejá ahí servida, gol. Tanto. Gracias, chicos. Gracias, chicos.